El Girona, con 43 puntos, se ha fijado como objetivo poder jugar en Europa la temporada que viene, algo para lo que, según las estadísticas de los últimos Zeta años, necesitarán sumar como mínimo 14 puntos más, algo que Machin ha conseguido con este equipo en 3 de las 4 temporadas en las que lleva dirigiendo al Girona. No hay que esconderse ni negarlo, las Zeta últimas jornadas de Liga se presentan muy emocionantes, un sueño está en juego, y en la ciudad se empiezan a hacer números para saber cuántos puntos necesita el equipo para poder jugar Europa la temporada que viene. A Pablo Machin siempre se le ha acusado de ser un entrenador que cuenta con 14 a 15 jugadores como máximo y que la carga de minutos se acumula sobre unos pocos. Esto es la realidad pero pese a ello, los números apoyan al entrenador y, aunque siempre se ha tenido en entredicho que los jugadores llegan cansados a final de temporada, las estadísticas de los últimos 4 años dicen lo contrario. Desde que llegó en la temporada 2013 a 2014 y hasta la 2016 a 2017, Machin ha conseguido que los finales de temporada sean momentos en los que su equipo rinda como el que más. Sin ir más lejos, en su primer año sumó 18 puntos, algo que superaría en la 2014 a 2015, la del no ascenso frente al Lugo, donde lograron su mejor registro con 23 de 30 posibles. El año siguiente, y viniendo del desastre, los rojiblancos cerraron la temporada con 21 de los últimos 30, y tan solo en la temporada pasada, con todo a favor para certificar el ansiado ascenso a primera división, fue cuando el Girona sumó tan solo 12, aunque sin la presión de necesitar más en las dos últimas jornadas.